¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo De primeras impresiones Estamos en Sonority Un juego de aventuras y puzles Musicales, ¿vale? Creo que va a ser bastante lindo Sigo estando bastante enfermo, ¿vale? De hecho, hoy he ido al médico Y me han dicho que estoy en la puta mierda, ¿vale? Tengo los bronquios cerradísimos Y me han enviado Más medicación, pues para resucitar Un zombie, ¿vale? Así que Nada, estos días seguiré con cámara No sé cuánto tiempo Y hasta que me recupere, ¿vale? Así que con mucha calma Respirando porque me ahogo Y vamos allá Sonority, está en español, por cierto Es un juego bastante lindo Lo dicho, es sobre puzles musicales No sé, en el segundo día de mi viaje No sé, no sé, en el segundo día de mi viaje Pero él puede hablar y entenderme La mayoría de la gente en mi viaje Lo encontró esto extraño Pero él se convirtió en un gran amigo Y ahora necesita mi ayuda Antes de que me estén tan enfermos Me parecía decirme de una hermosa melodía Que podría curar la enfermedad Eh, necesito eso O sea, me lo diga, dámela Yo quiero eso Júrame, por favor Me quiero morir Vale, ya empezamos directamente Tío, la chica me recuerda a alguien Algún personaje Algún dibujo animado Te lo prometo, eh A ver Ya empezamos con los puzles F, D, D Eh, ¿cómo? Iniciar Ah, pues no ha sido complicado Let's go Lo has hecho, nena Lo has hecho Buen trabajo No sé cómo ni por qué Pero lo has hecho Se puede cambiar las escalas Por cierto En... Eh, no me acuerdo ¿Qué es esto? Usa el ratón o el stick derecho Para mover la cámara El intervalo entre dos notas Mueve un objeto Una secuencia de notas descendentes Baja los objetos ¿Qué? Bueno, supongo que ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha salido? Ah, vale Ya está Se había salido, sí ¿Qué es esto? ¿Una flauta de pan? Logro desbloqueado Regalo de Syrinx ¿Pero por qué las notas? Eh, tienen letras, tío Yo es que no entiendo Yo es que no sé de música, ¿vale? Yo también abandono este lugar Mi señora ya se ha ido Ojalá algún día Mi flauta de pan Vuelva a sonar La iluminación del juego Es muy linda Usa el stick derecho Para mover la cámara Vale, perfecto Por aquí ni nada, ¿no? Por aquí hay algo Pero no puedo ver el qué Aquí, vale, sí ¿Cómo toco la fla... ¿Cómo lo he hecho? C, C ¿Cómo que C, C? ¿Qué ha pasado? Iniciar No entiendo ni puta idea A ver ¿Habrá algún tutorial por aquí? C, D Iniciar Pero... Vale, gracias A Warro y Bella Hale Human and Mountain Goat Were the first Were the first to find this place Together they sat on rocky peaks In meditation Listening to the three sounds The murmur of the water The whistling of the wind The gentle trembling of the earth Here, humans and animals Will be connected For all time Forever Through the language of music This is it This has got to be the place Okay Now to find someone Who can show me Where those teachers are They'll tell me all about this melody And then it's straight back home To Vatama Vale, no he entendido bien Lo que ha puesto de las secuencias Dos secuencias descendentes Hacen subir un objeto Cuanto más larga Más... No sé qué El portón Dos de siete ¿Qué? Por la cara El mapache parlante Me hace gracia el aspecto A la chica Es que no quiero decir A quien me recuerda Puedo omitir esto Vale That thing is a rock How is it supposed to... On three One Two Three How in the name of all stones Can you understand me? Well, I... Hey, wait ¿Pero qué será? Una especie de mundo imaginado Es una nota, ¿no? Lo que está tocando ¡Ah! Me ha enseñado la nota D ¿Y cómo la toco? C, D A ver Ajá Si bajo las dos Nada ¿Y si pongo las dos iguales? Perdón No D y C D y C Vale ¿Pero por qué, tío? Es que es un rollo eso De entender, eh Tres siete elementos musicales Hallados a las ruinas de la humanidad No, hombre, no Espérate ¿Y la niña va con la flauta En la boca todo el rato? Sácate eso de la boca, coño Niña Puerta del templo de la roca Solo los humanos avanzados Pueden acceder Hay una roca de estas, eh Aquí hay más rocas Pues nada Iniciar Claro, ahí no he puesto ningún sonido Vale, vámonos Niña, sácate la flauta de la boca, coño Ahí está Vale A ver si lo voy entendiendo, tío No sé cuán largo sea el juego Por cierto, ya lo tenéis disponible en Steam, ¿vale? Desde mayo, creo Las dos Vale, ¿esto qué es? Insertar elemento musical El maestro Belejail puede mover piedras y rocas tocando melodías A diferencia de Aguoro Para hacerlo no necesitan ningún instrumento más que su voz Es muy ingenioso y probablemente necesario Ya que el maestro solo tiene pezuñas Qué puta idea Vale, ahí me empieza a musicar arriba Iniciar Esto era D y C, ¿no? No reacciona Ay, me ha dado hipo Espérate, antes de seguir por aquí Eh La he visto Vale, aquí tengo que hacer ¿Dónde inicia esto? Si por aquí No, aquí y aquí Así Jeje Vale, ¿yo cómo subo? Ah Y si pongo CC No Y si pongo DD No D y C No, D y C lo puse antes, ¿verdad? Vale, pues CD ¡Ole! Vale Y esto igual, esto Tengo que Supongo que D y C, ¿no? Y esto se mueve hacia abajo Espérate, ¿y si lo muevo hacia arriba, gente? No 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 D y C Eso es para bajar Alguien habrá ayudado Otra nueva Tercera mayor CDE Vale, esto que vas a no subirla ¿Y la E como es? ¿Cómo toco la...? Ah Ah, mira Joder, que complicado No puedo bajar, estoy flotando Buen juego No sube más E, D, C Vale, ¿y si pongo la C aquí? No consigo entenderlo, eh Pero... Hago lo que puedo, eh Una nota aquí Cuatro ¿Qué? Vale Mierda De locos, ¿no? Logro es bloqueado Oído musical Qué linda la música, ¿no? Qué lindo, tío El maestro Aguero nos ha enseñado a vincular melodías a sitios Es fascinante Nada sería imposible si alguien perfeccionara su técnica Qué bonita la música, tío No quiero alejarme Es muy linda la música Pero me tengo que ir Ah, ya está Acabé aquí Las reuniones de la humanidad Dos Un apache Hey, let's just talk We Fine, you win You have ventured to this fabled, long forgotten place How valiant of you Now here is your reward The legendary amulet of I don't want a reward I have been looking for this place for over a month now There are supposed to be teachers here who work magic with sounds Do you know where I can find them? Eh, eh, no Hasta luego Vale, ahora qué Iniciar Qué es lo que tengo que hacer? Esto para empezar Tengo que subir el cuadro, ¿no? Subirlo entonces con Nuestra descendente ¿Eso es subir? Así ¿Qué? Así Así Ok Ah, pero ¿Y ese de allí? ¿Cómo lo subo? ¿Qué? No entiendo Mmm Joder, qué bueno soy, tío Qué bueno soy Espera un momento ¿Y esa ficha de allí cómo la recojo? Esa ficha de allí cómo la recojo, tío No veo nada No sé qué tengo que hacer aquí Joder, lo he hecho a la... No sé No sé cómo lo he hecho, te lo prometo Mmm Y me la da El mapache Cuarta perfecta Vale, la cuarta perfecta es esta, ¿no? Vale, ¿y qué toca hacer yo ahora? Yo qué sé A ver, así No Hermano, pero Es que no veo lo lógico ¿Sabes lo que te quiero decir? Si pongo esto aquí Ahora sí Vale, entonces este tiene que ser F Y este E también Vale Vale, el F está perfecto Este está perfecto ¿Y estos cuáles son? ¿Todos F? No Vale, entonces esto no es aquí, ¿no? Tío, no entiendo nada Chicos, no entiendo una puta mierda Pero es que tampoco entiendo la lógica del puzzle ¿Sabes? ¿En qué me apoyo para saber que aquí va X nota? Salvo el prueba y error Bueno, por ahí no puedes cruzar, estúpida F de F No ¿No hay alguna marca que me diga una pista? ¿No hay una pista en algún lado? Si esto lo pongo en D Ya está C, E, F ¿Por qué? No lo sé, tío ¿Por qué es así? No lo sé No Vale, esa es la E Este juego es para gente que sabe de música, ¿no? O sea, yo que soy un puto imbécil A la Torre Rota Gente con oído absoluto y esas cosas Yo que soy un puto gilipollas Con la música y los sonidos No sé No me conozco ni las notas musicales Mira, acerté la D ¿Cuál? ¿La D? Nah, de locos Sí, muy bueno, ¿eh? So, ¿no? 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 ¿Qué quieres? Quiero a ayudarte a un amigo. Me sentí aquí, bueno, en un modo. Me está enfermando y tengo que encontrar un tipo de melodía que pueda curar. Es siempre lo mismo con los humanos. Tú piensas que puedes simplemente ir a un lado, ir a todo el lado, y luego ir a la vuelta. ¡You've got to help me! Batama realmente no está bien. Batama? The Batama? He slipped into some kind of trance or something. If this really is important to you, meet me at the shrine. And where exactly is that supposed to be? I'm sure you'll find it. Just make sure to get there before nightfall. Hey, wait! Oh, vaya a salto. Hostia, y luego, ¿tengas ocho notas? Va a ser esto una loc... Mierda, ya es una locura esto, ¿no? Joder. Es que no comprendo la lógica de los puzzles, ¿sabes? Me quiero morir. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí, chicos. Aquí no hay una nota rota. Esto supongo que es simplemente lore. Para ir aprendiendo y demás. Pero es complicadísimo. Para alguien como yo, que soy un negado en la música. Cada nota supongo que tiene su altura y su demás, ¿sabes? En la... Pentagrama, ¿se le dice? Y supongo que se refleja en el movimiento de los objetos. Pero yo soy un negado de cojones. Pero bueno, es un juego de puzzles tremendamente original. No había visto nada igual. Los típicos juegos de puzzles... Perdón, los juegos de música o de ritmo... Seguían todos el mismo diseño, ¿no? Que era seguir el ritmo. En plan pum, 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 pum. O sea, seguir ese ritmo. Este es, literalmente, con las notas musicales, resolver cosas. Yo como soy un negado de mierda, pues soy un gilipollas. Pues no tengo ni puta idea. Pero bueno, si os gusta y os llama mucho la atención... Ya lo tenéis disponible en Steam, ¿vale? Sonority. Espero que os haya gustado. Pero no es que siga un poquito, pues, enfermo. Bastante enfermo. Ya me veréis la cara. Si no, este año ya será el siguiente. Y nada, gracias por el apoyo. Gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Chao.